Y propone una compensación económica para los pobladores de Guayabamba afectados por el cierre de la Panamericana tras los sismos del 12 de agosto. Se plantea una reducción de impuestos. El tema está en manos del Consejo Municipal de Quito. Habitantes del sector de Guayabamba están afectados por el cierre de la Panamericana Norte debido al sismo del 12 de agosto. Esta decisión fue tomada por el Ministerio de Transporte por Seguridad mientras se realiza la estabilización de taludes y la ampliación de la vía. El comercio, las ventas de sus frutas, los productos y el turismo han bajado debido al poco flujo de visitantes a la zona. Chirimoyas, aguacates, limas, mandarinos. Pero en estos días que nos han cerrado nos ha tocado botar en la basura las cosas. Eso ya no vale, eso hemos botado todito, todito. Hemos perdido de 300 a 400 dólares cada socia. El zoológico realmente vive de la taquilla, de las entradas del público. Sin embargo, y para encontrar una solución a esta baja económica del sector, la concejala por Alianza País, Susana Castañeda, propuso una resolución para ayudar a los pobladores. La gente que vive allá en Guayabamba, que tiene registrado su patente, que tiene registrado su, que paga sus impuestos, este sea bajado para que pueda de alguna manera tener una tranquilidad en las condiciones en las que se encuentra ahora. Esta resolución debe ser aprobada por el Consejo, lo que se resolverá en los próximos 15 días.